Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el tercer episodio de Lego Harry Potter Collection. Para Playstation 4 continuamos en el primer juego, concretamente en el primer año y desde aquí vamos a seguir avanzando y a ver con que nos encontramos. Venga, vamos a dirigirnos a la que creo que puede ser la siguiente clase y a ver... Ah, amigo mío, la poción de fuerza, ¿eh? Interesante, esto nos puede venir muy bien, así que vamos a prestar atención. Aquí tenemos los tres elementos que vamos a necesitar, así que va a tocar buscarlos. Manos a la obra chicos, vamos a buscar los ingredientes que necesitamos para la poción de fuerza, según tengo entendido. Así que, a ver, para empezar podemos... A ver si puedo apuntar a esto que tenemos aquí. Tendría que acercarme un poquito más. Vamos a cambiar la magia, porque me da a mí que no estoy usando la que tengo que usar, obviamente. Pensaba que podría con la otra, pero no, amigo mío. Ahí tenemos el diente, que nos hace falta. Para la saca. Vale. A ver, ¿dónde está el otro? Vamos a buscarlo. Nos falta un hueso y nos falta el diente este que tenemos aquí arriba. Vamos a intentar reconstruir este especie de tubo, este especie de dispositivo. Y vamos a usar a la mascotita de Ron. A ver, un momentito, porque me da a mí que voy a tener que, claro, mantener pulsado, claro, y seleccionarla. Y una vez esté seleccionada, pulsaré el circulito para poder usarla. Básicamente, ya sabéis que hace mucho que no juego a un juego de Lego en PlayStation. Os lo dije, la última vez fue con la Play 2, creo que fue. Y por eso estoy aquí un poquito acostumbrándome a los controles en PlayStation. Básicamente, muchos me preguntáis que por qué juego siempre en Xbox a los juegos de Lego. Básicamente por comodidad, porque para mí me es más cómodo simplemente. No hay ningún complot ni nada extraño, ¿sabéis? A ver. Si puedo hacer algo, es que me suena a mí que correcto estaba aquí esto. Como os he comentado, me lo he jugado muchas veces en el juego, aunque hace bastante tiempo que no me lo paso. Y por eso conservo recuerdos de algunas partes. Así que aquí la tenemos. ¡Uy! Si no me equivoco, volveremos más adelante a esta clase de nuevo. Así que tranquilos, que ya podremos escudriñarla todavía y descubrir todos sus secretos. Vamos a usar la poción con Hermión. Que por cierto, en España es Hermión. Vale, como suena. No es Germión y como muchos me decís. Yo puedo entender que en otros sitios de Latinoamérica sea Germión. Pero en España es Hermión. Y como yo vivo en España digo Hermión, ¿vale? Que recuerdo que en los juegos anteriores que subí no paraba mucha gente de decírmelo y decírmelo y decírmelo y decírmelo, ¿vale? Así que quede claro, ¿vale? En España es Hermión. Y ahora, con Hermión, nos vamos de la habitación. Qué bonita rima he hecho, ¿verdad? Es que estoy hecho todo un poeta. Vamos a ver. Eres un poco lento, amigo mío. ¿Ves? Me adelanto y no me hace falta esperarte. Perfecto. ¿Por aquí, en serio? Eh, no. Pensaba que había que romper el candado, pero... No. Ah, vale, amigo mío, un momentito. Vamos a ver si puedo... Darle de comer al señor. Y que nos abra la puerta. Gracias, muy amable. Vamos, 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 Hermión, que no tenemos todo el día, amiga mía. ¿Qué nos toca ahora? ¿Otra clase, macho? Vamos de clase en clase, ¿eh? Esto parece... Compañeros. Una famosa serie que había en España de jovenzuelos. En mi época, cuando yo era joven, hace muchos años. Vamos a ver. Vale, vale, vale. A ver, un momentito, porque no me gustan los abusones. No me gustan los abusones. No me gustan nada los abusones. Los abusones. Venga, iros de aquí, abusones. ¿Os vais o no os vais? Así me gusta. Nadie se mete con los alumnos en peligro. Ahí está. Rescatado. Bueno, a ver, ¿qué magia tenía puesta? Vale, voy a ponerme el humos ahora. Y vamos a... Hacer limonada. No, es un chiste. Vamos a continuar. Ah, no me digas que ahora viene la clase que yo creo que viene. Yo no recordaba, en serio, que había tantas clases seguidas. Pensaba que las clases estaban un poquito más separadas. De esto de verdad que no me acordaba. Creo que viene lo de la Vandrágora ahora, si me recuerdo mal. Raíz de Vandrágora. Uy, qué bonita vista. Parece que tiene algunos problemillas, la señorita. Parece que van a ver una peli 3D o algo, ¿no? Ojo, ojo con Ron. No, Ron. Se ríe el malo que quema a la gente. Quema a la gente. Ojo, que estaba a suerte, pues un segundo, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ver... ¿Qué hacemos? A ver, para empezar... Vale. Ahí está, la primera. Segunda, la tercera. Perfecto, ¿vale? Vamos a seguir librándonos de todas las... Mandrágoras estas. No, estas no son Mandrágoras, son otro tipo de plantas. Pero bueno, ya me entendéis. La forma de hablar. A ver si me libro de todo, por favor. Que hay aquí mucho objeto y no me permite ver bien todo lo que... Lo que hay por ahí. Si podía disparar a la manidela... Ah, vale, es fácil. Pensaba que tenía que disparar a la manidela esta roja que había aquí encima. Para que dejara de caer agua. Vamos a cambiar de hechizo. Vamos a cambiar de hechizo. Esto no sirve. ¿De qué os reís tanto? ¿De qué os reís tanto, mala gente? Qué malos que sois, eh. Sois la personificación del mal. A ver, ¿qué, qué, 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 qué? Ya sé que tengo que mantener pulsado, pero... Ah, vale. Es que esto es lo que tenía que haber hecho desde el principio, creo. Ahí estamos. A ver. Algo habrá aquí dentro. Cofre y... Moneditas son. No me digas eso, hombre. Pensaba que habría algo más de... De provecho. Pues no, amigo mío. Cuidado, 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 cuidado con el robot de este asesino. Que quiere dominar el mundo. Hay que prestar atención a todo. ¿Algo más? Es que hay muchos detallitos en ocasiones que pasan desapercibidos, chicos. Hay que estar muy atentos. Vale, chicos. Por fin, por fin, por fin, por fin. Había que romper una serie de objetos para poder reconstruir este. Y se ve que me había dejado por ahí uno pequeñito y era por eso que estaba atascado. No sé si habría editado esto o qué. Pero bueno. Vamos a continuar. ¡Wiii! Ahí estamos. Ahora sí. Pobre Ron. A ver. Vamos a ponernos lumos. Ahora sí. A ver si queremos apuntar. Esperemos no hacerle daño. Menos mal. Muy bien, chicos. Ahí estamos. Genial. ¿Podemos irnos ya de la clase o qué? Menos mal. Venga, vámonos. Lo dicho, me he quedado ahí un poquito atascado. No sé si habría editado ligeramente esta parte. Puede que haya quitado un par o tres de minutitos, ¿vale? Porque es que me faltaba un objeto, un trocito pequeñito de un objeto y no lo encontraba, ¿sabéis? Estaba por ahí escondido. Bueno. Oh, esto puede ser muy interesante. ¿Es que me faltaba? Eh. Ah. Mh-hah. ¡Vea! Qué pingo. Harry al rescate, como siempre A ver, vamos a ponernos a Harry Que es el experto El experto piloto de escobas A ver si puedo Llegar hasta el No puedo Vale, ahí está Se lo pasan unos a otros, que mala gente A ver un momentito, a ver si podemos pillarlo No te escapes No te escapes Es un poco difícil el control, a ver, subimos Bajamos Ahí está Hubiera estado chulo que hubiera Quidditch Pero que se pudiera jugar de verdad en el juego ¿Sabes? Como minijuego Hubiera sido una auténtica pasada A ver Nos elevamos con el círculo Vale, ahí estamos Ha sido más fácil de lo que pensaba Oh, Dios mío Acá va la lenta un montón de veces Qué grande Tengo una idea Qué tal si lo fichamos para el equipo de Quidditch Bueno Podemos seguir, ¿no? Ha sido un día de clases intenso Chicos, estamos aprendiendo muchos hechizos Y a volar y todo Bueno, y a hacer También hemos aprendido a hacer Pociones Y cosas chulas Vale, es por aquí Si no me equivoco Como os he dicho, jugar es muy grande Os lo he dicho en varias ocasiones Podemos explorarlo libremente En modo libre cuando queramos Y está lleno, lleno de secretos ¿Vale? Por descubrir De hecho, a mí algunos Me costó Es uno de los juegos de Lego Que más me ha costado competir al 100% Porque había algunos secretillos Que se los traían, ¿eh? Había algunas cositas Que estaban muy, pero que muy ocultas Y bueno Vale, tenemos que hacer algo por aquí Como veis A ver si puedo Podéis hacer esto Tenemos una palanca por aquí Por aquí Y por allí Y ahora a ver Qué es lo que podemos construir Vamos a tener que hacer Una poción de fuerza Y nos va a tocar buscar Entre matorrales y todo Vale, veis Aquí tenemos el primer ingrediente Creo que es un diente, ¿no? Un colmillo Perfecto Un poco sospechoso Vamos a romperlo todo Antes de reconstruir esto Que tenemos en el lado derecho ¿Podemos reconstruir ya o no? Vamos a cambiar de magia Obviamente Es que si no No me van a dejar Reconstruir Una especie de catapulta Supongo, ¿no? A ver si Pillamos las monedas primero Que os recuerdo Que estamos en modo libre Pero vienen muy bien a veces Ahí está Vale ¡Wiii! Quiero volar A ver Eh, lo he dicho Ahí está el siguiente ¿Veis? El brazo de esqueleto Y el El diente este El otro La flore esa Vamos a ver si está por aquí Ahí está ¿La veis? Que se ve que está ahí escondidilla Bueno, se ve algo naranja por ahí ¿Lo veis, no? Ahí está Se veía, se veía Hay que estar muy atento A los pequeños detalles Como siempre os digo Y no rendidos La vamos a tomar ahora Con Harry Potter Y vamos a ver Si, ya Imagino que Iremos para algún nivel ya, ¿no? Porque hemos estudiado un montón hoy Toca relajarse un poquito O quizás vamos a ver a Quizás vamos a la casa de Hankit Ahora, ya veréis No estoy seguro Ojo con los murciélagos Que no me gustan nada Bueno, el único murciélago Que me gusta es Batman Sí, era un chiste Bueno, sigamos Ojo Vamos a cruzar Y los colegas ¿Qué? ¿No se vienen con nosotros? Ah, podemos reconstruir el puente Vale Ya decía yo Digo, pobrecito No, aquí Nos van a ¿Y cómo se supone Que se ha roto el puente? No me acuerdo Parece una explosión o algo No lo sé Bueno Sigamos 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 Esto me huele a mí A que vamos Al estadio de Quidditch O a la casa de De Hagrid No lo sé No, vale Vamos al estadio de Quidditch Ya iremos después A ver a Hagrid No pasa nada Tranquilos Que nadie se ponga nervioso Esto es muy épico también Ahí está chicos Ahí está Nos están esperando Nuestros compis Ahí, ¿habéis visto? Qué épico Hola chicos Hola, ¿qué tal? Llega Harry Potter La estrella del Quidditch Ah, ya me acuerdo De lo que viene ahora chicos Ya me acuerdo Son muy graciosos Los ruidos que hacen De las botes Le gusta mucho Vacilar a Harry De Quidditch Qué listillo A ver si vacila ahora Ojo Ya sabéis que consigue Esa bola Gana la partida Parece que alguien Está controlando La escoba de Harry Mediante un hechizo Ay, 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 ay ¿Quién será De esos dos que hay ahí? No os lo digo Que soy spoileo Bueno Estamos por fin En un nuevo nivel Y creo que esto era Para un Escudo de Hogwarts O algo así Uno de siete Creo que ha marcado Si lo he visto mal A ver Vamos a Pillar esto Tenemos que darnos prisa Tenemos que ayudar Al señor Potter Que está ahí en la foto ¿Veis? Hola, ¿qué tal? Potter, ¿cómo estamos? Vale, perfecto A ver, vamos a ver Si podemos Pasar por aquí ahora Y dar un poquito La vuelta No se ve muy bien Hay que estar atentos Hasta luego Creo que se va a necesitar Ir a la enfermería Pero bueno Hasta luego Hay una escoba ahí A ver si puedo Pillarla Sé que volar No es lo fuerte De Hermión Ves que No es lo suyo Pero bueno Es lo que hay A ver ¿Qué tenemos Por aquí? ¿Puedo? Un momentito Un momentito Chicos Vamos a ver si No De momento no Pues a ver Por cierto Aquí tenemos Otro más De esos siete Que había ¿Cómo llegamos Hasta ahí arriba? No lo sé Quizás 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 Ya veréis Vamos a probar Una cosa No puedo Destruir candados Todavía metálicos Tenemos que aprender La magia O lo que sea A ver si podemos Colocarlo Correctamente Sin liarla mucho Vale Y este va Por aquí A ver si Lo colocamos Bien Te necesito Amigo mío Vamos a ver Disculpar Que todavía No me he acostumbrado Al control Y me dio un poquito Lo que me parece raro Es la ruleta De personajes Que sale en algunos juegos Yo no recuerdo Si estaba aquí También En el otro Pero O sea En la versión anterior Yo Quiero recordar Que estaba La ruleta De personajes No estoy seguro Pero Perfecto Chicos Perfecto Vemos el escudo Ahí también Que podemos intentar Conseguir Si queremos Tenerlo todo Al cien por cien Pero como En un principio No tengo pensado Pasarme el juego Al cien por cien De momento Pues nada A ver Cómo hacemos esto Si colocamos esto Justo en el centro Si es que me dejan Que cuesta un poquito No sé A ver Vamos a subir Y Ahí Si señor Y ahora Esto se viene Para aquí Hay que tener Mucha precisión Y Que falso Que lo había colocado Ya macho Paciencia 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 Que es la madre De la ciencia Ya lo sabéis Ahora Perfecto Y por último Ahí estamos Y bueno A ver Vamos a subir Antes de dejar Aquí este vídeo Que os recuerdo De nuevo chicos Que a partir del lunes A partir de mañana Si no me equivoco Los vídeos Ya serán de 30 minutos Vale La mayoría de ellos Ya que los primeros días Iban muy mal de tiempo Y lo siento mucho Pero Tienen que ser un poquito Más cortos Para que me dé tiempo A continuar todas las series Que estoy subiendo En estos momentos Vamos a destruirlo todo Madre mía Que poder de destrucción Tiene Hermión Ahí está chicos Pues lo dicho Vale De acuerdo Vamos a ir dejando Aquí este Este tercer episodio Que como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando me gusta Que siempre ayuda un montón Y cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Que tengáis Como siempre os invito A que dejéis vuestro comentario Que no es de vergüenza Que siempre es un problema Un placer leeros Y responderos Gracias Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adios